Oración 1, Glorioso San Blas, tú que te retiraste a una cueva alejándote del mundo para mejor hablar con Dios, haz que encontremos nuestra propia plática con Él. Tú que confiaste en la fuerza de Dios, y en su infalible capacidad y poder, y que por medio de obras y milagros conseguiste convertir a los que no creían, transforma nuestra desesperanza en fe, cambia nuestros lamentos por gozo y convierte nuestra escasez en abundancia. Glorioso San Blas de Sebaste que a la llamada del Señor respondiste ofreciendo el cáliz del martirio y fuiste perseguido y cruelmente torturado otórganos tu santa intercesión. San Blas médico y mártir, portento de bondad y compasión que tanto consuelo, amor y milagros diste, que incluso en el largo camino a prisión la gente imploraba tu bendición, el remedio de sus males y la curación de sus dolencias, te rogamos nos favorezcas en estos momentos de gran pesar. Hacer la petición. Oh San Blas, obispo de Sebaste. Os suplicamos vuestra mediación para que llevéis ante el trono del Altísimo esta necesidad que hoy nos aflige, que nuestras suplicas sean oídas y atendidas, y que no nos falte nunca la voz para cantar contigo las alabanzas del Señor, buscar su voluntad, implorar su perdón y misericordia divina y pedirle fuerzas para servirle mejor. Amén. Rezar tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres. Entre todas las mujeres, y bendito es el fruto. De tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres. Entre todas las mujeres, y bendito es el fruto. De tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres. Entre todas las mujeres, y bendito es el fruto. De tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración 2, Oh glorioso San Blas, que con vuestro martirio habéis dejado a la Iglesia un ilustre testimonio de la fe, alcanzadnos la gracia de conservar este divino don, y de defender sin respetos humanos, de palabra y con las obras, la verdad de la misma fe, hoy tan combatida y ultrajada. Vos que milagrosamente salvasteis a un niño que iba a morir desgraciadamente del mal de garganta, concedednos vuestro poderoso patrocinio en semejantes enfermedades. Y sobre todo obtenedme la gracia de la mortificación cristiana, guardando fielmente los preceptos de la Iglesia, que tanto nos preservan de ofender a Dios. Así sea. Oración 3, Milagroso San Blas, que lleno de júbilo, en el camino a la cárcel, obrasteis prodigios y salvasteis la vida de un niño que se moría ahogado por una espina que tenía atravesada en la garganta, alcanzadnos del Señor la gracia de vernos libres de todas las enfermedades de lo garganta y emplear a ésta siempre para la gloria de Dios y bien de nuestras almas. Así sea. Oración 4, San Blas, Santo Pontífice y Mártir, que, perseguido, te agradaba la penitencia del desierto, y con tus milagros convertiste numerosos paganos, te rogamos nos libres de los males de garganta, y nos concedas la voz, para dar testimonio de la fe con nuestras palabras, y gozar algún día del cielo en tu compañía. Así sea. Oración 5, San Blas Milagroso, Invicto Mártir y Santo Humilde y Glorioso, que con pureza de sentimientos y entrega total serviste a los demás olvidándote de ti mismo y siempre tuviste compasión por los afligidos. Santo bueno que con sencillez, ternura y amabilidad diste asistencia y sanación a los enfermos, y amor y cariño a los animalitos que iban a tu cueva, escucha éstas mis sinceras y humildes súplicas que con fervor y confianza te dirijo. San Blas, bienaventurado y lleno de fe, conocido y aclamado por el don de la curación milagrosa, tanto de las personas que se te acercaban como de los animales enfermos que a ti llegaban, ruega al Padre de todas las misericordias y Señor de toda piedad, nos reciba con afecto y por tu mediación nos atienda. Glorioso San Blas, hombre lleno de virtudes que nos revelaste el amor a la vida y a todo lo creado, y nos enseñaste lo que son los valores humanos, ahora que tienes gran poder ante Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pide por la sanidad y fortaleza de, decir nombre. Que tu compasivo corazón y amor a los necesitados sean los que le devuelvan la salud del alma y cuerpo. Tú que nos concedes alivio y salud, obras milagrosas curaciones en las enfermedades, alivias y sanas los padecimientos del cuerpo y eres poderoso mediador en las adicciones y dependencias, te pido que, decir nombre. Sea sanado, aleja de él todo lo que le hace sentir dolor y malestar, bendice las manos de los médicos que con gran empeño tratan su enfermedad, bendice a los que están a su lado para cuidarlo, haz que su cuerpo quede sano y fortalecido, no dejes que sufra tanto, dale una nueva oportunidad, y mándale energías y esperanza. En el glorioso nombre de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesús, que es la medicina universal de todas nuestras dolencias, te suplico, Obispo San Blas, no abandones a decir nombre. Pon sobre él tus manos milagrosas y une tus oraciones a las mías, para la restauración completa de su salud, ruega para que reciba cuanto antes la ayuda divina y sea asistido y sanado. Te agradezco tu mediación, bendito San Blas, y con una confianza sin límite en la bondad y en la misericordia del Padre Eterno y Todopoderoso, dejo bajo tu protección, cuidado y amparo, y en los brazos de él para que sea curado a este siervo de Dios, por nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios vive y reina con el Padre en unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén.